Listo. La temática a tratar el día de hoy es ¿Cuáles son las responsabilidades de las autoridades públicas en los procesos de contratación pública en tiempos de pandemia? Para mí es un honor presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Pablo Dávila, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja. Posee una especialización superior en gobierno abierto por la Universidad Internacional SEC, además de un diplomado en contrataciones públicas por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Es también miembro de la Red Mundial de Conferencistas Sede Alemania, miembro de la Base de Expertos de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Capacitador oficial del nuevo Sistema Nacional de Contratación Pública por el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. Es autor de 15 libros en materia de contratación pública. Antes de iniciar, me gustaría dar la palabra a nuestro invitado y agradecerle por la aceptación a esta entrevista. Doctor Pablo. Estimada Joana, ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación para poder abordar estos importantes temas, no solo para los estudiantes de posgrado, sino para el país entero que nos sigue en estas redes sociales. Un gusto, Joana. Gracias, doctor. Bueno, la ley de contratación pública es una ley que tiene como finalidad regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realice el sector público. La controversia nace cuando estas contrataciones se dan en un estado de emergencia o una situación como la que estamos viviendo actualmente de pandemia. Doctor, dicho esto, ¿Qué es un estado de emergencia de acuerdo a la ley? A ver, Joana, la emergencia es una figura jurídica que el legislador ha creado precisamente para que las instituciones públicas puedan mitigar aquellos hechos extraordinarios que se escapan de nuestra voluntad. Y una emergencia como tal, hay que entenderla como aquellas situaciones graves, ¿Sí? En la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 6, numeral 31, se brinda el concepto legal, los requisitos, las características, incluso los ámbitos de territorialidad de lo que es una emergencia. Ahora, hay que entender que hay dos clases de emergencia, mi estimada Joana. Una emergencia que son emergencias puras, que no son provocadas, que no son por culpa de la persona, como por ejemplo, el terremoto que lamentablemente vivimos en el año 2016. Ahí no vamos a estar echando la culpa ni al presidente, ni al alcalde, ni al prefecto, ni al ministro. Lo que pasa es que la realidad actual a nivel mundial, con toda la ciencia que tenemos, con toda la tecnología que tenemos en el mundo, con todo el dinero del mundo. Imagínense, en 1969 llegó el hombre a la luna, tenemos carritos jugando en Marte y todas esas cosas podemos hacer, pero lamentablemente aún no podemos controlar la naturaleza, no podemos controlar los mares, los volcanes. Y obviamente somos víctimas justamente de esta realidad y es ahí cuando el legislador dice, a ver, las adquisiciones del Estado tienen un régimen común, un procedimiento normal, que obviamente normalmente dura esto entre un mes a dos meses, un proceso de adquisición. Pero si estamos en una emergencia, no podemos darnos el lujo de demorarnos un mes o dos meses, tienen que ser contrataciones inmediatas. Y precisamente eso es lo que es la emergencia y esta figura la tienen la mayoría de países del mundo, al menos en la región, todos los países tienen la figura de contrataciones en situación de emergencia. Gracias, doctor. Bueno, a fin de evitar problemas por falta de pago o posibles responsabilidades determinadas por la Contraloría General del Estado, es muy importante conocer cuáles son las reglas que rigen a estos procesos de contratación y de qué manera las autoridades cumplen con sus funciones. Doctor, si le es posible. A ver, bueno, en primer lugar, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 6, numeral 31, insisto, da el concepto y los requisitos. En el artículo 57 se amplía un poquito el concepto de lo que es emergencia y lamentablemente en la época de la pandemia, el año anterior, en el 2020, el ente rector de la contratación pública, el CERCOP, sacó una primera casuística o una primera regulación para determinar un procedimiento normativo de lo que son las emergencias. En estas resoluciones del CERCOP, empezamos con la 104, luego fue la 105, se reformó con la 106 y hasta el día de hoy seguimos reformando, porque obviamente la emergencia no puede tener un procedimiento lento y burocrático como la construcción de un parque en situaciones normales, a manera de ejemplo. Acá se sobreentiende que estamos en algo caótico, en algo demasiado grave, en algo en lo que incluso está de por medio, en juego, la vida o la muerte de la sociedad, de las personas. Entonces, tenemos que actuar de manera inmediata. Lo que sí, claro, algo importantísimo que el CERCOP hizo a través de esta resolución 104 es determinar la temporalidad de la emergencia. Recordemos que el Ecuador y ustedes justamente que son estudiantes de posgrado en Derecho Constitucional, el denominado control de convencionalidad, tenemos algunos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y es ahí que tenemos observaciones de la Organización de Naciones Unidas y que justamente regulan la temporalidad de una emergencia. No puede ser posible que hayan emergencias, de hecho en Ecuador lamentablemente tenemos emergencias desde el año 2016, activas hasta la presente fecha. O sea, eso ya hasta distorsiona el concepto y la noción y el enfoque de lo que es una emergencia. Entonces, en ese sentido, Joana, el CERCOP lo que ha hecho como ente rector, insisto, es regular las emergencias y tratar de poner una especie de filtros porque, claro, lamentablemente en Ecuador, en estos 12 últimos años de vigencia del nuevo Sistema Nacional de Contratación Pública, sí se ha hecho un uso abusivo de lo que son las emergencias. La información es pública. Si entramos al portal de compras públicas, hay juntas parroquiales que han declarado en emergencia para la pintura interna del edificio. Lamentablemente hay municipios que dejaron para el último la competencia del tránsito y la noche anterior declararon emergencia para comprar las motos para asumir la competencia del tránsito. Entonces, claro, el problema es que las personas hemos distorsionado la figura de la emergencia y obviamente la realidad del año 2020 con la pandemia del coronavirus, yo me atrevo a concluir, Joana, que al menos en Ecuador, el país, no estamos preparados, ¿sí?, ni jurídicamente, ni socialmente, ni económicamente para afrontar esta clase de adversidades como son las emergencias. Llevamos ya más de un año con el coronavirus en medio de nosotros, con esta pandemia mortal, un enemigo invisible, y que hasta el día de hoy no podemos controlarlo. Ahí están las resoluciones del COE, las medidas que dicta el presidente, la Corte Constitucional del Ecuador le ha dado hasta un estato quieto al presidente de la República. Entonces, el Ecuador, de verdad, lamentablemente, no estamos preparados para afrontar la adversidad de estas situaciones de emergencia como tal, mi estimada Joana. Gracias, doctor. Una tercera pregunta para usted. ¿Qué opina usted, doctor, hablando un poco de las reformas que se han dado últimamente con respecto a la contratación pública y las controversias respecto de las contrataciones de forma directa, sobre la reforma penal que entrará en vigencia en agosto respecto de las contrataciones en estado de emergencia? ¿Cuál es su opinión, doctor? Ay, 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 Joana, tremenda pregunta. Bueno, sí, en efecto, la Asamblea Nacional sacó una reforma al Código Orgánico Integral Penal y, claro, de paso, topa una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La reforma a las emergencias en lo que es la Ley de Contratación Pública es perfecta, es correcta. Lo único que hizo la Asamblea, de hecho, este proyecto fue iniciativa del presidente, ya voy a explicar el por qué, estaremos atentos. Lo único que hace es la resolución que sacó el CERCOV la elevó a rango de ley orgánica. Eso no para nada criticar, todo lo contrario, felicidades al presidente y a la Asamblea Nacional. Pero la reforma penal, mi estimada Joana, es tan grave, es tan delicada, que el nombre de esa ley, con todo respeto, y es mi apreciación, usted me ha preguntado mi criterio, y en uso de mi derecho constitucional a la libertad de expresión, justamente voy a responder su pregunta. Esa es una ley totalmente demagógica que responde al concepto de populismo penal. Lamentablemente estábamos en época de elecciones y toda la situación, y el discurso político de persecución a los delincuentes es lo que pega en momentos electorales. Pero eso es una reforma totalmente ilógica, demagógica, que va a fracasar. Garantizo que va a fracasar. ¿Por qué? Porque se pretende criminalizar la gestión de la administración pública, y esto es algo más grave aún. ¿Por qué? Porque, bueno, y le hablo por experiencia justamente por la situación de la pandemia, recuerden ustedes qué pasó en los meses de marzo y abril del año anterior, en el 2020, cuando estábamos en pleno caos, en pleno calor de la emergencia, y no sabíamos dónde estaba el COVID y cómo era el COVID, no sabíamos nada. Y con pleno toque de queda, ¿qué pasaba con los directores de los hospitales? ¿Qué pasaba con las instituciones que tenían que atender en primera línea, sí, el combate a este virus, a esta pandemia, pues obviamente tenían que comprar? Y claro, Joana, ¿qué es lo que pasa en el caos de una emergencia? Lamentablemente las cosas se prestan hasta para la especulación. Y todos, todos, no solo el sector público, incluso nosotros, con nuestra plata de nuestro bolsillo, teníamos que comprar mascarillas, teníamos que comprar alcohol, alcohol antiséptico, gel en alcohol, teníamos que comprar obligatoriamente. ¿Y qué pasó? No creo que ninguno de nosotros, mi estimada Joana, con todo respeto, ni siquiera en el ámbito privado, peor en el sector público, compramos el galón de alcohol y la mascarilla quirúrgica a lo que estamos comprando hoy por hoy. Y obviamente los costos en emergencia, por supuesto que van a subir y por supuesto que van a ser más caros, pero lamentablemente muchos auditores de la Contraloría General del Estado distorsionan los conceptos de las responsabilidades. Y aquí, en menos de un minuto, quiero explicar. La administración pública tiene tres clases de responsabilidad. Por una parte está la responsabilidad administrativa, que es cuando un funcionario público viola una norma jurídica y el castigo es una multa de uno a veinte salarios básicos del trabajador privado pudiendo llegar a la destitución en el peor de los casos. Hasta ahí, no más. Una multa de uno a veinte salarios básicos. Luego, si es que en verdad se evidencia un perjuicio económico al Estado, aquí viene el castigo de la glosa, porque el Estado tiene que pagar el justo precio por el producto recibido. Y la tercera responsabilidad, obviamente, que es la más delicada, estamos hablando ya de la responsabilidad penal. Cuando los funcionarios públicos cometen delito, ejemplo, falsificación de firmas o el mismo peculado como tal, obviamente que eso es un delito y eso se reprime con la cárcel a los funcionarios delinquentes que hayan cometido. Pero, con todo respeto, esta es una ley y que el nombre de la ley es hipócrita porque jamás, jamás buscó aquí combatir la corrupción. Y yo entiendo, esta ley fue tan solo un requisito para sacar un crédito del mercado monetario internacional. Esa ley jamás fue debatida en la Asamblea Nacional. Incluso la propia directora del CERCOV, que es una persona entendida en contratación pública. Y con todo respeto, perdónenme esta comparación, no creo que los asambleístas conozcan más que la directora del CERCOV, que es la que vive de cerca la realidad de la contratación pública. Y Silvana Vallejo compareció a la Asamblea y les advirtió a la Asamblea que no puede salir esa ley. Hay temas ilegales, hay temas absurdos, incluso hasta temas inconstitucionales en esa reforma, que lo único que se hizo con esa reforma es reunir un requisito para que el Fondo Monetario Internacional nos dé dos mil millones de dólares. Si es que alguien de ustedes ha sacado un crédito en el banco, sabemos perfectamente que tenemos que cumplir a pie de letra los requisitos que nos impone el banco. Si no, no nos prestan la plata nada más. Lo mismo pasó con el Fondo Monetario Internacional. Nos chantajearon que saquemos de esta ley que criminalice a la administración pública para darnos los dos mil millones de dólares. Por eso es que, qué admirable, esta reforma penal, mi estimada Joana, la sacaron en cuestión de semanas. Y el proyecto de reforma integral a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que de hecho yo presenté esa propuesta, desde el año dos mil quince, este rato recién está en segundo debate. Imagínense, han pasado casi siete años y la Asamblea no discute los temas verdaderamente integrales de fondo para eliminar la corrupción. Satanizamos las compras a dedo. Un ratito, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa en las consultorías? Hasta el medio millón de dólares la ley permite amarrar contratos a dedo y es legal y nadie dice nada. Recién este rato se ha cogido la propuesta y está en segundo debate. Entonces, esa reforma, mi estimada Joana, jamás en la vida pretendió, ni pretende, ni pretenderá eliminar la corrupción. Esa reforma penal es tan solo un requisito, fue tan solo un requisito para que el Fondo Monetario Internacional nos desembolse los dos mil millones de dólares. Así que, cuando queramos combatir la corrupción, tenemos que hablar en primer lugar de integridad pública. Es demagógico el discurso político cuando se dice es que vamos a combatir la corrupción. Esa persona es demagogia. Eso es demagogia. Primero tenemos que hablar de integridad pública para poder hablar luego de un combate a la corrupción. Y en esa ley ni siquiera se enuncia la frase integridad pública. Eso es mi comentario, mi estimada Joana. Muchas gracias, doctor, por esta amplia explicación. Y más que una opinión, pues considero que es importante que las personas que estamos conectadas a este programa de debate constitucional conozcamos y escuchemos de un experto en el tema constitucional y más aún en el tema de contratación pública. Entonces, conocer las apreciaciones de un experto, un profesional preparado, pues es muy importante para la ciudadanía. Comparto totalmente con usted cuando habla sobre el tema de la corrupción. Es un tema que realmente indigna. Y tapar ciertas cosas con otras cosas para maquillarlas y hacer parecer lo que no es, pues estoy totalmente de acuerdo con usted y creo que todos quienes estamos viendo este programa y la ciudadanía en general, pues es lo que más molesta. Es lo que más molesta e indigna. Y por supuesto, su apreciación es muy valiosa para nosotros como experto en ambas ramas, constitucional y también contratación pública. Dentro de esta misma opinión, doctor, usted se refirió a la contratación directa que se ha satanizado y que ha sido bastante criticada con razón, sin razón en cuestiones. Queremos conocer respecto a ello, doctor, ¿por qué esta modalidad de contratación es la más conflictiva en la actualidad? Ya, buena pregunta. A ver, lo que pasa es que obviamente si la ley permite dar a dedo los contratos, lamentablemente la viveza criolla, uno pretende ayudar al amigo, al conocido o al que le debe favores. Lamentablemente esa es la realidad. Pero claro, cuando hablamos en cambio de procesos abiertos, donde la concurrencia de ofertas está garantizada, es difícil tratar de hacerle ganar al pana, al amigo. Pero en cambio, si la ley permite dar a dedo los contratos, o sea, viva la fiesta, desde luego. Ahora, no hay que asustarse con la contratación directa, porque las excepciones que contempla la ley, o sea, es que son coherentes. Insisto, vean, mi estimada Joana, si estamos en una emergencia, y he aquí para corroborar lo grave de la reforma penal que se viene, lamentablemente el discurso político exigía el control previo de Contraloría, y a partir de agosto del 2021, ningún contrato puede firmarse si no se cuenta con el dictamen previo de la Contraloría General del Estado. Pero, ¿dónde está lo absurdo de esto? Primero, va a fracasar. Esto va a fracasar, porque son miles de contratos al día, miles de contratos diarios que se firman, y la Contraloría no tiene la capacidad, en cuanto a gente, recursos humanos, para poder aprobar mil contratos diarios. Y algo torpe de esta reforma penal, perdónenme la expresión, es que hasta en contratos de emergencia, lo que pasa es que los asambleístas ni siquiera razonaron en el debate, por emoción, para que el Fondo Monetario Internacional, los de los dos mil millones de dólares, sacaron esa ley como un simple requisito de acreditación del Fondo Monetario Internacional. Pero hasta las emergencias, imagínense qué torpe que es la ley, la ley penal, la reforma penal, que hasta los contratos de emergencia, una máxima autoridad no puede firmar un contrato de emergencia si la Contraloría no da el dictamen previo. Y la Contraloría tiene tres días. O sea, pensaron en el COVID, pensaron en la pandemia actual, porque si usted es alcalde, si usted es ministro, si usted es director de un hospital, en la pandemia usted sí puede darse el lujo de esperar tres días para firmar el contrato. Y si estamos frente a un terremoto, y si estamos en una inundación, ¿qué tiene que hacer usted como alcalde, usted como ministro? O sea, está un terremoto, está la casa en ruinas, está una persona ahí con vida, o sea, y herida. O sea, yo no voy a estar esperando, perdón la expresión, hasta que la Contraloría le dé la gana de darme el dictamen, pues. Ahora, y el problema, mi estimada Joana, ustedes ya habrán visto en la materia de interpretación constitucional el concepto de la ponderación. Sí, claro, eso es un tema exclusivo para abogados o especialistas en esta área. Lamentablemente, los auditores de Contraloría no entienden lo que es la ponderación y obviamente van a perseguir al que es y al que no es. Entonces, a mí sí me preocupa esta reforma penal porque pónganse ustedes en el lugar de un director de un hospital público, en el lugar de un alcalde que tenga que afrontar una emergencia. Dios no quiera, Dios no quiera que exista un terremoto, pero ya nos pasó en el dos mil dieciséis, pues. Cuánta gente que estaba atrapada en los escombros y los perritos justamente de los bomberos y ellos obviamente detectaban ahí una persona con vida. ¿Qué teníamos que hacer? Yo no puedo estar haciendo un proceso abierto, que vengan ofertas, que la Contraloría me dé el dictamen. Ese rato, a la primera máquina, a la primera volqueta que encuentre, ven para acá rápido y quita esos escombros y sácame a esa persona con vida. Es que eso es una emergencia y lamentablemente la Asamblea solamente pensó en COVID. ¿Y qué pasa con los otros ejemplos de emergencias? ¿Qué pasa una inundación? ¿Qué pasa un incendio? O sea, yo no puedo esperar hasta que la Contraloría en tres días me dé el dictamen favorable para firmar el contrato para contrarrestar un incendio. O sea, es una locura de ley la que sacó la Asamblea Nacional y ahora, bueno, Joana, como estamos con un nuevo gobierno, ya pronto, en los próximos días se va a posesionar la nueva Asamblea. Ojalá que la nueva Asamblea deje el discurso politiquero a un lado y piense en el país y saque normas jurídicas a favor de la sociedad y reformen, y reformen esas cosas que van a entrar en agosto porque lamentablemente lo que se hace es satanizar la gestión de la administración pública y con todo respeto, yo creo que la mayoría, la mayoría, no todos, hay que decir de frente lo que es, la mayoría de funcionarios públicos, la mayoría de servidores públicos trabajan por tener un sueldo y trabajan por llevar el pan y la comida a su casa, la mayoría de servidores públicos no son delincuentes y lamentablemente ¿qué es lo que pasa? Y los verdaderos delincuentes están prófugos en Miami viviendo como a Reyes y lamentablemente aquí los ingenuos porque no pusieron un componente en un acta o porque faltó algún documento en el proceso, ellos sí son perseguidos por Contraloría como que si fueran delincuentes y los verdaderos corruptos viviendo en Miami en mansiones como a Reyes entonces esas son las cosas que indignan en la realidad ecuatoriana pero bueno, bueno, no nos queda más que a mal tiempo buena cara dice ¿no? Entonces las personas que son servidores públicos ahora más que nunca incluso con el escándalo del Contralor ahora más que nunca ¿sí? a dar lo mejor de nosotros hacer las cosas bien hechas para que nada ni nadie nos esté persiguiendo porque hemos hecho alguna travesura en la gestión de la administración pública Muchísimas gracias doctor le agradecemos por esta brillante y excelente participación y pues sí, si bien es cierto este es un tema extremadamente controversial porque como usted lo manifestaba por una parte pues nos encontramos en un estado constitucional de derechos en primer lugar y ello va bastante relacionado con derechos fundamentales como la vida la alimentación y la salud derechos que no pueden pasar a segundo plano y que claro están muy relacionados como usted lo mencionaba con temas de ponderación extremadamente importante conocer sobre sobre ello y por otro lado pues tenemos el tema tan preocupante socialmente bien jurídico de la corrupción entonces nos encontramos en un hecho muy controversial un estado constitucional de derechos que protege derechos fundamentales constitucionales y por otra parte esa desesperación de corrupción algunas veces maquillada como usted lo ha dado a entender y justamente el hecho de que usted haya mencionado el tema de la ponderación es extremadamente importante invitamos a a quienes ven este programa que si pueden hacerlo lo lean igual tenemos a nuestros juristas que cada jueves a las seis y media nos acompañan en nuestro programa donde contamos con la presencia de expertos de altísima calidad y formación como usted doctor Pablo a quien le agradecemos y pues infórmense leamos un poco informémonos de fuentes fidedignas que puedan proporcionarnos información para conocer porque es importante que nos eduquemos nuevamente le reitero el agradecimiento doctor Pablo por su brillante participación en esta entrega de nuestro programa debate constitucional nuevamente agradecerle por su participación y en especial a quienes nos han acompañado en el programa del día de hoy a través de nuestra página de Facebook Live y en especial a la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja los invitamos queridos amigos queridos juristas a conectarse el próximo día jueves a las 18 horas 30 en su programa debate constitucional a través de las redes que ya hemos señalado doctor Pablo le invito a hacer una reflexión final y sus últimas palabras gracias muchas gracias a usted a la Universidad Técnica Particular de Loja a todos los estudiantes de la maestría en Derecho Constitucional aprovechen aprovechen esta oportunidad de enriquecer su conocimiento solamente el conocimiento nos da poder y como les dije anteriormente no nos vamos a dejar ver la cara de nada ni de nadie aprovechen tienen grandes docentes yo también fui alumno yo ya pasé por lo que ustedes están pasando es duro el estudio pero bueno el sacrificio vale vale la recompensa vale realmente así que mi mensaje en ese sentido hagan conciencia dedíquense a estudiar ahora más que nunca estamos viviendo un mundo tan competitivo que solamente las personas verdaderamente capaces van a poder triunfar van a poder salir adelante y si ustedes tienen la dicha de estar acá en este posgrado bueno pues sáquenle en el jugo así que mi estimada Joana un gusto un placer haber estado acá con ustedes esta noche y cualquier cosa estoy a las órdenes y un cordial saludo a mis queridos docentes de la maestría en derecho constitucional gracias doctor excelente participación muchas gracias amigos nos encontramos el próximo día jueves repito nuevamente a las 18 horas 30 a través de nuestro programa debate constitucional por las diferentes plataformas de facebook live de la maestría en derecho constitucional de la universidad técnica particular de loja gracias por habernos acompañado que tengan una excelente noche muchas gracias multi-not vídeos arraba gasizadas